Bueno, este es el último termino, vamos a cantarlo juntitos, si quieren, va. Seguro si me... Es un regalo de potrito, soy pa' decir. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias por todas las cosas. ¡Gracias! 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 ¿Quién es más? Es que no me comprendiera Oh pobre pibe Es amor Esas manos que van a mí Saben que no hay nada de sentir Nada más Nada más No hay nada Si pudiera Se me dajúme Te 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!